Siento que tus testigos sobran mi visión Y eso que te siento en algo trae a su infinidad Impudadiza, delirismo inevitable Soplo de sueños que mi verso se derrama Si de mi voz florece la canción Contigo de tu sal Si de tus ojos nace la bondad De abrirme en el verso Un palpitar No me dejes ir Siento que tus destellos ahogan mi brisa Mi brisa que presiento inagotable azul infinita Impudadiza, delirismo inevitable Soplo de sueños que mi verso se derrama Si de mi voz florece la canción Contigo de tu sal Si de tus ojos nace la bondad De abrirme en el verso Un palpitar La versión que haces vos en un parque es increíble Con la armónica Bueno yo no me acuerdo de la canción hace mil que la grabamos Si? En el 87 Si no me equivoco en el 87 Capuzotto tiene un personaje que es el tipo que no sabe la letra